Como dice la canción de los hermanos Zuleta, no hay cosa más bonita que sentirse uno con fe, la misma que hoy demostraron centenares de feligreses, devotos de la Virgen del Carmen. La procesión que inició su recorrido en Puertas Negras, reunió como ya es costumbre, a un gran número de personas y vehículos que se apostaron a lo largo de la vía para acompañar con su fe a quien es considerada la patrona de los conductores. Hoy, Día de la Virgen, la Iglesia Católica hizo un llamado a reafirmar la devoción de los fieles para la Madre de Jesús. Hoy estamos celebrando en la Iglesia un acontecimiento muy especial, un acontecimiento que ciertamente reúne a todo el pueblo de Tierra Alta. Es la solemnidad de la Santísima Virgen María, bajo la vocación de Nuestra Señora del Cabo. Es una celebración que durante mucho tiempo viene adquiriendo mucha aceptación popular. Es tan bonito ver cómo en esta celebración adultos, jóvenes, niños, se congregan alrededor de esta devoción a la Madre del Señor. Qué tan bonito que sigamos acrecentando esa devoción, ese sentimiento hacia nuestra Madre. Una mujer que con su ejemplo, que lo hemos reflejado en la Sagrada Escritura, es de gran provecho para todos nosotros. Yo quisiera que, como les dije hace un momento, siguiéramos acrecentando esta devoción. Y que esta devoción traiga para nosotros, no solamente un momento cultural, sino que se convierta en la oportunidad para crecer en la fe, y especialmente para crecer en los valores. Estas celebraciones, de alguna manera, hacen resistencia a estos momentos de muerte, o a esta dinámica de muerte, que nos toca afrontar aquí en nuestro pueblo de Tierra Alta. La procesión finalizó con una santa eucaristía en la Iglesia San Pedro Claver, en donde cada uno de los devotos pidieron a la Virgen protección para ellos y sus familias, y por qué no, una gran bendición para este municipio, que demostró una vez más su santa devoción por la Virgen del Carmen. Hay cosas más bonitas que sentirse uno con fe, y tener devoción por cualquier cosa en la vida, porque desde muy niño me he podido convencer, que la Virgen del Carmen es mi santa trece. Cuando a través de los años fue lo que mis ojos pudieron ver, que adorara la Virgen que ha sido la patrona de mi familia.